Y la sorpresa era traerlo a los jugadores de este tipo Atronato y la sorpresa está acá. Vinieron los dos finalmente, recién llegaditos, porque se estiró un poquitito el entrenamiento de hoy para lo que va a ser el enfrentamiento de Atronato frente a Juventud Unida. El próximo domingo, Lautaro Gemignani, Diego Martínez, a quien le agradecemos que se hayan acercado. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, gracias. ¿Es así? ¿Se estiró un poquitito el entrenamiento de hoy o no? ¿Qué pasó? Sí, generalmente son dos horas, poné dos horas y media, pero entre que hacer un poco de kinesiología y demás, por ahí se estira un poco. Bien, yo le voy a ser sincero, la gente de Atronato está bastante nerviosa con respecto al partido del domingo, pero también para la definición de esta B nacional. Están tres puntos abajo. ¿Ustedes cómo ven esta definición? ¿Ustedes también tienen esos mismos nervios? No, creo que nervios no. Creo que está un poco la ansiedad. La ansiedad de ver qué pasa de estos dos partidos que quedan, de si vamos a poder meter los seis puntos y si Tucumán tiene que perder algo. Así que creo que queda un poquito de ansiedad, pero cuando llega la hora que entramos a la cancha creo que uno está concentrado en su trabajo y, bueno, sabemos que si o si de los seis puntos tenemos que meter los seis para aspirar al objetivo que tenemos al principio del año y, bueno, creo que estamos bien encaminados. Bien, por el crucifijo que tenés ahí colgado hay que pedirle ayuda hasta Dios, ¿no? Que todos ayuden en esta oportunidad. No, siempre creo que creer, cada persona cree en sus cosas y creo que siempre al de arriba hay que pedirle y ayuda. Bien. ¿Se puede caer Tucumán o no, Atlético Tucumán? Sí, sí, ¿por qué no? Creo que es uno de los mejores equipos que está ahí arriba y que hizo las cosas muy bien, pero eso no significa que no se pueda caer. No ha pasado a nosotros con una cantidad de puntos que tranquilamente podríamos haber sacado muchos puntos más, pero bueno, lamentablemente no fue así. Hoy nos toca correr de atrás, pero confiamos que Tucumán puede tropezar y creo que con un poco de presión nosotros el domingo y después el sábado que viene podemos lograr el objetivo. Bien, durante varias fechas estuvieron como punteros, después vino ahí un pasaje en el que no pudieron obtener muchas victorias. Le saca la punta del Atlético Tucumán y hoy, teniendo en cuenta la postura del conjunto del cano tucumano, ¿sería para ustedes un premio o un castigo llegar al reducido? Tener que jugarlo. No, yo no lo veo así. El premio, a ver, nosotros siempre los jugadores siempre queremos más. Y hoy nos toca la posibilidad y tenemos un margen pequeño de poder ascender directo y salir campeón. Creo que a todo jugador le encantaría eso. Pero también, gracias a Dios, podemos tener la posibilidad de jugar el reducido y es un plus que tenemos. Pero, como siempre te digo, el jugador quiere más y hoy, estando la posibilidad, ojalá Dios quiera que nos podamos consolidar campeón, que sería lo ideal. Bien, pensar lo mismo. Sí, lo mismo. Creo que para sumar está lo que dice Diego. Está esa fe intacta todavía que quedan seis puntos en juego para los dos. Solo lo diferencian tres y si tropieza Tucumán sería lindo para nosotros cumplir el objetivo saliendo campeones. Que bueno, que como decís vos, después está el plus de entrar un reducido, pero creo que tanto sacrificio y esfuerzo que hemos hecho y la cantidad de puntos que creo que una campaña extraordinaria que hemos hecho, consolidarla con un campeonato creo que sería más lindo que en el reducido. Bien, tuviste una semanita movidita la semana anterior, si no me equivoco, con el tema de Santa Fe, que Unión, Colón, que hablaban de vos, que te querían. ¿No te llegó nada? ¿No pensaste en eso? No, creo que se lo he dicho a muchos cuando me lo preguntan, que son cosas lindas que equipos de primera división te busquen o se sientan rumores fuertes de que te quieran para esos clubes. Pero creo que uno hoy en día está pensando en patronato, está pensando en que estamos muy cerca de cumplir cosas importantes, de entrar en la historia del club que soy hincha, que de los cuatro años estoy jugando y creo que suma como futbolista y porque uno no es conformista y quiere seguir creciendo. Pero creo que hoy la mente está en estos partidos que quedan, en ascender con patronato, en festejar si Dios quiere. Y bueno, después si vienen cosas más importantes y para uno sirve, son otras cosas secundarias que se va a ver más adelante. Bien, bien. Mucho más adelante. No falta mucho tampoco para el mercado de pases. Es lindo el grupo, ¿no, Diego? En el que ustedes están para llevar adelante este objetivo, para llevar adelante muchas cosas. Uno los ve desde afuera muy unidos y con muchas ganas, ¿no? Sí, es bueno el punto que tocas porque creo que en el lugar que nosotros nos vemos por ahí, a lo que nos ha llevado allá arriba en la punta, digamos, es el grupo, la entrega, el compromiso que tiene cada uno. Yo no dudo de eso. Incluso en esta semana vino un familiar mío, mi hermano llegó a Paraná. Me remarcó eso. Estaba muy contento porque se nota que es un grupo que se dan todos con todos y que no hay ninguna diferencia. Bien, le terminaste sacando el puesto a alguien muy complicado como Lucas Márquez. Él arrancó jugando esta temporada y te pudiste quedar ahí con ese lateral izquierdo. Alguien muy querido por la institución, pero a fuerza de rendimiento te lo quedaste. Sí, yo siempre digo que a mí siempre me tocó correr de atrás y siempre me costó poder en esa posición ordenarme un poco. Por ahí yo jugaba un poco más adelante de volante y bueno, me fueron armando de tres y hoy el puesto que si me pregunta de qué juego soy lateral y ya no, por ahí, viste que me tocó la posibilidad de poder jugar de volante. Hiciste un gol también como volante. Sí, y lo hice, pero bueno, con algunas cosas que tengo que recordar. Entonces, hoy soy lateral, mi puesto original es lateral y bueno, gracias a Dios hoy puedo estar de titular y como dijiste vos recién, poder sacarle un puesto a un gran jugador que es Luquita. Bien, vos festejaste, vos no pudiste festejar todavía. Te ha costado en esta temporada poder marcar un gol que venga en esta fecha, que sea importante para esta fecha también o no, que aparezca ahora el gol. Sí, creo que sí, creo que bueno, uno lo piensa que siendo defensor hay que proteger el arco, mantener el cero, siendo lateral de punta por ahí tenés las condiciones o el partido te lleva a terminar jugada de ataque, pero bueno, creo que hoy no es algo que me vuelva loco. Creo que sería hermoso, como decís vos, poder convertir porque es algo de lo que me falta, pero bueno, si lo convierto en otro compañero y nos sirve para obtener estos seis puntos y obtener el ascenso, creo que algo secundario ya creo que van a venir los bolis. Bien, mucha gente se pregunta, ¿cuánto vas a la peluquería para mantener el corte? No, no es algo tampoco complicado, voy un poquito a pasar la máquina arriba y... ¿Pero lo haces vos o vas a... No, sí, 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 creo que tengo dos hermanos también adolescentes y nos cortamos más o menos igual y bueno, ya es algo que si vamos a peluquería sería complicado, así que nos cortamos entre nosotros. Igual, lo veis tan simple, perdón. Sí, sí, acá está. Yo intenté, pero no me salió. No es para cualquiera. Chicos, les vengo a traer el mate como forma de agradecimiento por haber venido. Muchas gracias. Además, es parte, le explicaste creo que ya, es parte de la cábala que estén aquí en cada previa. Hasta ahora ha venido funcionando. Sí, hasta ahora todos los que vinieron, cada vez que vinieron ganó Patronato. Y cuando no vinieron no son las cosas terribles que les pasó. Muchísimas gracias por... No, por favor, yo quiero remarcar algo. Es lo que decía vos al principio de pedirle a Dios. A mí, yo soy un chico muy creyente y quiero resaltar lo que hacemos nosotros siempre antes de salir a la cancha. Nosotros oramos antes de salir a la cancha. Esto no viene desde ahora, ya viene desde hace rato, que él te lo puede decir, que estuvo antes. Y dejamos el nombre de Jesucristo en alto. Entonces ponemos nuestra confianza en Dios, las cosas salen o no, pero lo importante es que cada jugador que sale a la cancha, no solo de Patronato, sino que sea cualquiera, que pueda poner la confianza en Cristo, porque mi deber es ponerlo allá arriba como jugador, con el don que me ha dado, y que salen o no las cosas, siempre que el nombre de Jesucristo hay que dejarlo en alto. Nada más eso. Muchas gracias. Un aplauso para los chicos para despedirlos por lo logrado hasta ahora y seguramente lo que van a lograr aquí en Brasil. Gracias. Gracias. Gracias.